bienvenidos al canal del cospira loco este vídeo se me ocurrió hoy y está relacionado con la serie el petróleo se acabó te recomiendo que veas el vídeo el petróleo se acabó introducción 2023 para entrar en tema de lo que te voy a hablar a continuación te voy a hablar de la inflación que es un tema que está arrasando en todo el mundo y que tiene preocupado a todo el mundo y en los próximos años la inflación va a empeorar y si vos buscas información acerca de qué es la inflación para tratar de entender el problema te vas a encontrar con que dicen cualquier cosa te confunden te marean que en lo personal como yo soy el cospira loco estoy seguro que lo hacen a propósito para que no te des cuenta de lo que realmente está pasando entonces yo lo que voy a hacer es explicar de acá qué es exactamente la inflación porque esto te va a permitir tener una idea bien clara de lo que está pasando en el mundo con la energía la definición de la inflación es que la inflación es una relación desproporcionada entre las unidades monetarias es decir los billetes o la cantidad de dinero ahí está la cantidad de dinero disponible en un país o en un sistema económico en relación a la energía disponible en ese mismo sistema de nuevo la inflación es una relación desproporcionada entre la cantidad de billetes disponibles y la cantidad de energía disponible en un país o en un sistema como es esto bueno vos no sé tenés un trabajo cobras un sueldo tenés un negocio la plata que ganas en que la usa bueno te compras alimento comprar ropa pagas los servicios de tu casa pagarás el alquiler le pones nafta al auto y que son todas esas cosas bueno todas esas cosas de manera directa o indirecta en realidad son energía lo que quiere decir que los billetes son las monedas en realidad son una abstracción de la energía una representación abstracta de la energía entonces si vos por ejemplo tenés vamos a hacer un un ejemplo con números redondos para que sea sencillo estos son los conspiracoins vos tenés mil conspiracoins de disponibilidad en tu país en tu ciudad donde estés y ahí donde estás tenés mil watts es decir un kilowatt de energía disponible eso quiere decir que eh los conspiracoins cada uno de los conspiracoins representan una cierta cantidad de energía entonces vamos a hacer la cuantita esta los conspiracoins divididos la cantidad de energía disponible entonces yo acá sé esto lo hice sencillo que cada uno cada uno de los conspiracoins es un representan un watt un watt de energía ahora vos acá tenés una manzana y supongamos que esta manzana para ponerla en la góndola del supermercado hace falta un watt de energía digamos con todo el proceso sembrar el árbol esperar que de frutos cosechar la fruta la manzana lavarla empaquetarla transportarla hasta el supermercado y ponerla en la góndola y todas las cosas intermedias todo eso en energía representa un watt lo que quiere decir que vos para comprar una manzana necesitas tantos conspiracoins en este caso un solo conspiracoin ahora que pasa si por el problema que sea se te reduce la cantidad de energía disponible supongamos que hay una reducción drástica y se te reduce a 500 watts de un kilowatt se te reduce a 500 watts bueno lo que pasa es exactamente lo que estás viendo ahora que entonces como vos tenés menos energía y la misma cantidad de monedas o de conspiracoins cada conspiracoin pasa a representar menos energía y eso quiere decir que vos para tener este un watt necesitas dos conspiracoins antes necesitabas uno para representar un watt y entonces cuando vas a pagar la manzana tenés que poner como la manzana la manzana cuesta la manzana requirió un watt sigue requiriendo un watt de energía para producirla vas a tener que poner dos watts antes ponías uno bueno esto que acabas de ver es la inflación eso es inflación una relación desproporcionada entre la cantidad de dinero disponible y la cantidad de energía disponible es simplemente eso y lo mismo pasa supongamos vamos a dejarlo acá en mil no y supongamos que aumentas empezas a emitir y aumentar los conspiracoins y los duplicas y entonces y entonces ahora que que tenés que tenés eh por cada watt tenés que tenés que por cada watt necesitas dos conspiracoins porque se te duplicaron se te duplicó la cantidad de conspiracoins disponibles y entonces ocurre lo mismo cuando vas a comprar la manzana que producir la manzana sigue requiriendo un watt de energía vas a necesitar dos conspiracoins esto es exactamente esto es la inflación y esto lo que te explica en relación a los videos que estábamos eh que te mostré antes y que espero que los los veas es que como hay una escasez generalizada de energía en todo el mundo y esa escasez va a continuar se va a agravar y dentro de muy pocos años va a llegar al punto en donde prácticamente no va a haber energía disponible esto es decir la inflación se va a descontrolar bueno espero que te haya ayudado y que esto te haya servido para entender mejor este problema y para que puedas comprender mejor qué es lo que ocurre con la energía estate atento porque todavía tengo un par de videos más para subir con respecto al tema de la escasez de petróleo a nivel global muchas gracias por ver este video y por compartirlo con respecto a la escasez de petróleo a nivel